El arte, todo tipo de arte. El día que se cumplió el sueño. Hace 426 días, Juan Sánchez con 12 años contaba en un taller su gusto por el dibujo y las historietas. Me gusta Liniers. Además de su fanatismo por Liniers, al que conoció vía comunicación por Skype. No hay nada que me guste más que el gente de la edad de Juan. Es como algo que me hace muy bien, porque yo me acuerdo de lo que leía cuando tenía 11, 12, 12 años. Y es que son cosas que yo quiero mucho. Yo en la edad de Juan leía más falta. Y ahora tengo 42 y traje un cariño gigantesco como una parte de mi infancia. Así que es un orgullo que sacaba a Juan. Me entusiasme tanto. En el medio pudo conocer a Pablo Bernasco. Coni, otro de sus artistas preferidos. En este caso lo que funciona como atracción es la obra de cada uno. Es lo que uno hace y no lo que uno es. Y en eso yo soy muy respetuoso. Y creo que Juan entiende bien eso que está sucediendo. Él tiene un fanatismo. Tiene como una atracción por lo que yo hago, por lo que Liniers hace. Y eso me parece que es muy saludable. Ojalá todos pudiéramos separar las cosas de esa forma. Pero el día llegó. Justamente Ricardo Siri vino a una presentación en Bahía Blanca. Y no podía pasar por alto. Cabía un fanático al que sus frases lo habían viralizado por la red. Juan y Liniers. Cara a cara. Un año después de ser un mini personaje de vacaciones. A ser el personaje de la historia. El lema pasó a ser con la frase Me gusta el arte, no me gusta el bullying. Un buen mensaje, un buen gesto y el chico que cumplió su sueño. Una historia que sin dudas quedará en el recuerdo. ¡Gracias!